Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Ahora quiero mencionar con ustedes un artículo que encontré en la página de RT. Si alguno de ustedes no puede accesar esta página porque hay ciertas restricciones, voy a proveer una liga para el mismo artículo en Newsweek. Aquí lo pueden accesar, lo voy a poner en la sección de comentarios. Volviendo al tema, les quiero comentar lo que está diciendo esta mujer, Marine Le Pen, que es la candidata a la presidencia de Francia. Y lo que está diciendo es, en resumen, que ella quiere que Rusia, que es una gran potencia, que se integre en la comunidad europea, que trabaje con los europeos. Y esto pues es una actitud bastante egoísta, simplemente buscando su propio beneficio. Eso es lo que busca Francia, es lo que ella está proponiendo, busca que Rusia trabaje con la Unión Europea y no con China. ¿Por qué? Porque aquí ella lo dice, Rusia es una gran potencia y no me gustaría que entrara en una alianza con China. Y aquí viene la razón. Rusia es el país más grande del mundo y si se uniera con el país con la mayor población, van a permitir que el país que tiene la mayor producción de materias primas, que es Rusia, se una con la fábrica más grande del planeta, que es China. Y si tal vez les vamos a permitir convertirse en la fuerza militar número uno en el mundo. Dice, creo que esto es un gran peligro. Así pues, esto es el asunto. Y esta es la realidad. Desafortunadamente para ella y para la Unión Europea, esto ya está funcionando. Ellos mismos lo causaron con sus series de bloqueos, sanciones, embargos. Con este incesante, vamos a decir, incesante envío de armamento a Ucrania. Con esta incesante condena y con esta permanente rusofobia que ahora forma parte integral de la cultura occidental. Lo cual es una lástima. Sin embargo, esto es lo que ellos han hecho. Prácticamente por ahí lo que han logrado es promover más esta alianza que temían. O al menos algunos políticos que fueron más previsores, que tenían más inteligencia, que podían prever el futuro. No pudieron evitarlo. No pudieron evitarlo y además lo aceleraron. Aceleraron que se lograra esta alianza entre China y Rusia con las consecuencias que ellos temían. Porque finalmente lo que ellos temen es eso. Temen que Rusia y China sean una potencia. Por eso cualquier persona que tenga un poco de lógica va a ver que la rusofobia y todo el miedo por la cultura oriental en general, incluyendo China, es por eso. Porque no quieren que estos países sean más poderosos que los países occidentales. Entonces, esto es mi opinión y la realidad de las cosas es que esto va a terminar siendo una realidad en nuestro mundo. No sabemos si va a ser algo positivo, pero esto definitivamente ya está ocurriendo. Ya estamos viviendo las consecuencias de estos actos, de todas estas acciones que ellos tomaron y de las consecuencias. Ahora ya actuaron, ahora vamos a tener que vivir con las consecuencias y vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, pues eso es todo lo que yo quería mencionar. Por ahí si tienen algunos comentarios, algunas dudas, cualquier cosa que quieran compartir en la sección de comentarios, me hará gusto leer lo que ustedes quieran decir. Y como siempre les pido que compartan este video en las redes sociales, le den me gusta al video, se suscriban al canal y activen las notificaciones para ser notificados de videos en el futuro. Esperamos verlos pronto por aquí y muchas gracias por ver este video.